buenas como les va bien espero que estés yendo bien en este canal como en muchos otros canales obviamente en su momento se recomendó muchísimo para presupuestos muy económicos o para presupuestos de entrada en el caso de intel o sea el que hace un ensamble con intel se preguntaba mucho este procesador que es el K4560 son los procesadores de en este caso de entrada bien procesadores de entrada de intel perdón los celeron gold básicamente perdón los pentium gold bien el G4560 como ven es este de aquí básicamente que era un procesador de dos hilos y cuatro núcleos bien en aquel momento era comparada con la séptima generación era prácticamente lo mismo era prácticamente igual a un y 7 perdón un i3 7100 bien en este caso vamos a ver lo que son las nuevas generaciones la octava generación vamos a ver de cuatro productos con características similares bien a lo que va a ser ese G4560 tenemos lo que son los pentium gold G5400 5600 perdón 5400 5500 y 5600 básicamente las diferencias vamos a ver primero que nada las diferencias que hay entre los propios los propios los propios entre 5400 5500 5600 vamos a ver que son prácticamente el mismo procesador lo cual está bien está bueno si nos fijamos tienen los cuatro procesadores que nosotros vemos aquí tienen dos hilos y cuatro núcleos bien la gran diferencia que tenemos entre los nuevos pentium gold y el el G4560 es que es la caché bien y que el procesador empieza frecuencias más altas bien básicamente es que el G4560 tenía tres megas de caché el E3 y todos los pentium gold tienen cuatro megas pero de smart caché bien eso lo que va a hacer es que cuando no estemos utilizando todos los procesadores la caché cuando no utilicemos todos los hilos de ejecución del procesador esos cuatro megas se van a repartir entre todos los núcleos lo cual y no va a estar no vamos a tener en este caso un mega por ejemplo un mega fijo para cada hilo sino que se va a dividir acorde al uso lo cual está muy bueno eso ya sería una gran ventaja en este caso a favor de los pentium gold si vamos a ver después el tdp entonces en tu caso es igual ya estamos hablando de que son procesadores de bajo consumo bien si 44 de tdp bien debajo de consumo y seguramente bajo calor también y como vemos también como todo lo que es la línea 8 con lo que es la serie de 8.000 trabaja a frecuencias muy bajas de memoria 2400 por lo cual lo que vas eso va a hacer que vamos a hacer ensambles muy económicos con prácticamente con ram de stock sin ningún problema porque el profesor trabaja muy baja frecuencia bien en lo que tiene que ver el resto de características realmente no hay gran diferencias entre los propios entre los propios procesadores no hay gran diferencia el resto de los componentes son prácticamente igual entonces vamos a ver más que nada lo que son las características que si vamos a tener vamos a ver un poco lo que es la parte de características bien como ven son salieron salen todo ahora en la segunda en la segunda q sería cuaternion si la segunda el segundo tercio del año bien o sea salieron hace poquito de hecho salieron ahora en abril bien por eso aquí de hecho aquí en uruguay todavía no están bien aquí en uruguay todavía no han llegado como vemos aquí lo que es la gran diferencia que va a ver es que es el hecho de las frecuencias base bien bien vamos a ver las características principales que son te digo lo mismo la caché es exactamente la misma cuatro mías para cualquiera y en este caso el 5400 va a 3.7 5500 a 3.8 y el 5600 a 3.9 bien entonces tenemos cuatro hilos a 3.9 lo cual está bastante bien bien en comparación por ejemplo que eran tres que el g45 60 tenía 3.5 bien los tenían la frecuencia un poco más baja bien por lo cual si vamos al caso incluso el 5400 ya estaría en ese caso si comparáramos entre entre un g45 60 y un 5400 estamos hablando de que ya el 5400 es mejor bien en la frecuencia más alta bien además ya tiene un tiene una marca h mejor bien tiene 4 megas de desmarca h contra 3 megas que tenía el g45 60 o sea que a día de hoy para ensambles nuevos ya descarta yo diría que hoy por hoy descartaríamos ya directamente el g45 60 bien hay benchmark de comparativas entre el g45 entre el g4560 y el 5400 y dice más o menos eso que en rendimiento en núcleo por núcleo es mejor el 5400 es una generación más moderna igualmente no es que si tú tenés un g45 60 va a haber un gran salto a un 5400 si tú tenés un 5.4 4560 es que 4560 no a ver la diferencia no vale la pena realmente o sea la diferencia no va a valer la pena se va a valer entre un 5 y un 10% con los nuevos entonces no vale la pena hacer un cambio un salto bien más que nada porque también que tenés que hacer el salto además del procesador tendrías que cambiar la memoria perdón además del procesador tendrías que cambiar la madre también porque esta nueva generación tiene un socket nuevo bien trae un chipset nuevo bien como vemos las memorias en este caso de todos van a 2400 por lo tanto no habría ya les digo no habría gran diferencia lo que si va a haber diferencias son los precios obviamente aquí a Uruguay todavía no han llegado pero seguramente como vemos aquí el precio sugerido de venta en este caso de Intel es que nos dice que el G4560 era 64 dólares y el 6400 5400 va a ser de 64 dólares también entonces tengamos una idea más o menos que el 5400 vendría a reemplazar en precio al G4560 o sea que aquí en Uruguay seguramente van a estar en torno a los 100 dólares o sea el G4560 el G5400 aquí en Uruguay la vamos a encontrar en torno a los 100 dólares como encontramos el G4560 bien y los otros ya van a estar en torno a los seguramente el más caro va a estar en torno a 120 dólares bien un poco menos que siempre un poco menos que el Core i3 bien siempre un poco menos que el Core i3 en este caso el 8100 bien por lo cual va a convenir por eso yo digo para ensambles muy económicos va a convenir este este procesador aunque yo en este caso yo no iba tan claro bien como estaba con la generación de Uruguay en la generación de Uruguay teníamos el G4560 y teníamos el i3 7100 y eran procesadores que eran prácticamente iguales bien estamos hablando de que el G4560 eran dos hilos dos núcleos y cuatro hilos y el Core i3 eran también dos núcleos y cuatro hilos en cambio ahora a día de hoy el G4560 el Core i3 8100 tiene cuatro núcleos cuatro núcleos y cuatro hilos por lo tanto hoy por hoy si hoy por hoy yo pienso que a día de hoy si estaría diferenciado si habría un salto si hacemos si pasamos de un G5400 a un i3 7600 perdón 8100 si habría un salto porque pasaríamos de cuatro de cuatro hilos a cuatro núcleos reales bien y además ya también habría un salto en lo que es también en este caso en la caché bien mientras que estos los Pentium Gold todos van a tener cuatro mejas de caché a día de hoy los Pentium los Core i3 tienen seis mejas de caché ya es un poco más es un poco más ya son sería uno con veinticinco para cada cada núcleo y estamos lo mismo no son es una caché dinámica por lo tanto podría cuando algunos de los núcleos nosotros utilizando esa caché se dividiría entre los entre los otros tres procesadores bien entonces podríamos tener utilizando tres procesadores por ejemplo o tres o sea tres núcleos con dos mejas de caché cada uno por ejemplo cosa que con el G6 con los Pentium no podríamos hacer por ejemplo porque tendríamos menos tendríamos menos menos caché entonces eso va a ser una ventaja seguramente en cuanto también lo que estoy viendo es que hoy por hoy hay ya encontraron comparativas contra el Ryzen utilizando una GTX 1060 perdón una 1050 Ti la que estoy viendo con la 1060 era contra el 8100 a día de hoy lo que sería en este caso el G5400 sería una versión económica bien sería la opción económica ante un Ryzen 3 por ejemplo también ¿por qué? porque tendríamos más o menos el mismo rendimiento aunque solo ya también al hecho de que el Ryzen G tiene cuatro hilos físicos y no son cuatro perdón cuatro núcleos físicos y no cuatro hilos ganas sigue ganando el rendimiento sigue ganando el Ryzen 3 pero sería opción económica porque recordemos que los Ryzen lo que es la plataforma M4 en este caso los Ryzen G también tienen la limitación de que los Ryzen funcionan mejor con memórias a frecuencias más altas ¿bien? entonces podrías hacer un ensamble económico un ensamble mucho más económico con un Ryzen G perdón con un 21G porque podrías poner una mother económica como sería una mother H310 una memoria de stock a 2400 y en este caso ese procesador ¿bien? entonces podrías hacer un ensamble muy muy económico con piezas de la gama más baja y tendrías un rendimiento bastante bueno en cambio si vas por el Ryzen G si te cantaras por la opción del Ryzen G o en este o sea en este caso si andas por la opción de Ryzen G tendrías que ir por una podrías ir por una memoria de una manera económica si por un H320 perdón una A320 pero tendrías que ir por ya tendrías que ir por lo más lógico lo más lógico sería ir por un por un dual channel a 2400 o a 2600 para sacarle un poquito más el juego al Ryzen G y ya tendrías que ir por el procesador que el procesador de por sí va a salir un poco más caro entonces sería ya le digo el G4560 sería la opción económica a un Ryzen 3 por ejemplo y lo mismo pasaría con el Ryzen con el i3 bien en el caso del del i3 8100 estamos hablando de que tendrías que ir por una madre podría ser por una madre económica si pero ya de por sí el propio procesador es un poco más caro bien yo igualmente sigo pensando que en este caso para ensambles muy económicos lo que va a convenir es el G4560 pero yo supongo que para ensambles de gama media solamente para jugar lo ideal de esta generación lo que estoy viendo en esta generación es que el que está muy bien es el 8350 es el i3 8350 que es un procesador de 4 hilos perdón de 4 núcleos y 4 hilos y que va frecuencia una frecuencia más alta que el 8100 y además es versión K por lo tanto se puede desbloquear o sea se puede hacer un overclock entonces capaz que la primera línea sería yo estoy viendo más que nada para los ensambles que vamos a hacer que estoy pensando para esta para esta para esta generación octava generación bien con esto con octava generación sería eso ensamble económico G4560 con una madre económica y en el caso de un ensamble intermedio ya sería con un i3 8350 con un 8350 sino que pasa que económico sería el intermedio sería 8100 y ya ir pensando en algo más ya en algo más en un ensamble más caro para por ejemplo para poner con una gráfica como la 1060 o la 1070 por ejemplo tendría que estar pensando ya en el 80 y el 80 y el 80 con una madre Z la línea Z para hacerle overclock al procesador bien o en este caso o estaría también una opción de el i5 8500 bien el 8500 que obviamente tiene overclock bien eso sería para una línea más cara para un tercer escalón bien pero eso serían más o menos los presupuestos que seguramente voy a hacer en los ensambles que va a ser para Intel va a ser con esos precios el día de premas que a día de hoy me gustaría hacer seguramente en estos días voy a estar subiendo esos ensambles pero vamos a subir solamente el segundo y el tercero que va a ser el i3 y el i5 ¿por qué todavía todavía no esté más económico? porque todavía no ha llegado aquí en Uruguay todavía no ha llegado la línea 5400 entonces yo no me quiero apresurar y solo por el hecho de decir bueno está para sacar todo utilizar el G4560 cuando yo ya sé que hay en esta generación ya hay un procesador mejor que el G560 que es el G5400 que tiene características mejores ¿bien? entonces no tiene sentido porque o sea dentro no quiero hacer un video que dentro de un mes que haya desfasado porque dentro de un mes aparecen los 5400 ¿bien? o sea dentro de un mes aparece el G5400 y entonces ¿entienden? o sea hacer un ensamble con un procesador de quinta de séptima generación habiendo un equivalente ya en el mercado de octava generación y incluso que es mejor es equivalente y es mejor ¿bien? entonces eso sería más o menos estos serían los procesadores más económicos que va a haber ahora yo supongo que el más accesible de todos va a ser el que se va a utilizar finalmente va a ser el 5400 porque estamos hablando de que la diferencia entre el 5400 y el 5600 es apenas de es apenas 200 MHz en cuanto al 200 MHz de de frecuencia ¿bien? no tienen ninguno ninguno tiene turbo ninguno tiene ninguno tiene opción de ver clock estamos hablando de que si nos fijamos acá acá estamos viendo que el 5400 va a salir 64 dólares y o sea una base de 64 dólares acá seguramente va a salir 90 o 95 dólares más o menos entre 90 y 100 dólares va a ser el precio que va a estar acá seguramente y en cambio el 5600 vale 93 dólares es decir más de casi 30 dólares por 200 MHz eso básicamente es que no no sé si vale la pena o sea en este caso estaríamos hablando de que este aquí si vale 93 dólares aquí va a llegar en torno a 120 en torno a 120 dólares más o menos 120 140 entre 120 y 140 dólares y por ese precio 120 140 dólares la mejor opción en este caso sería un Ryzen 3 sería el Ryzen 3 2200 que estaría lo mismo pero en el caso del Ryzen Hale en el caso del Ryzen 2200 tendríamos cuatro hilos cuatro hilos reales o sea cuatro cuatro núcleos y una caché más grande entonces en ese caso no no valdría la pena el 5600 el 5400 si valdría la pena ¿bien? entonces eso sería más o menos todo yo pienso que a partir de ahora en esta generación lo que se va yo a día de hoy no he visto ninguna persona que hable todavía no he encontrado ningún video en español que hablen de esto ¿bien? entonces si quieres soy el primero o más o menos el primero seguramente ya estudiando por por reviews y por y por comparativas que hay en inglés ¿bien? en español a día de hoy todavía no hay mucha no hay mucha información porque todavía no seas no ha llegado a Latinoamérica sorpero cuando lleguen van a ser a ver nosotros ya sabemos cómo funciona Intel y es que Intel siempre van pasando las generaciones y los precios son más o menos lo mismo no cambia tanto ¿bien? y eso es una de las ventajas que tiene en sí mismo Intel ¿no? el hecho de que cambian las generaciones y hay cosas que no cambian ¿bien? y bueno y esto sería todo ahora sí nos vemos en la próxima